Hace un año y medio empezamos con el tema de, bueno, por un proyecto de VIMATÉ, porque en el mundo del vino el tema de los espumosos era todo muy muy parecido, cambiaban los tipos de uva, quizás el grado alcohólico, pero poco más. Entonces, bueno, se nos ocurrió hacer un producto, ya hacíamos cava, hacer un producto algo diferente, con un poco más de azúcar, y que realmente que fuera algo impactante, algo que en reposo fuera de una forma y que al moverlo, pues, tuviera, bueno, algo especial que la gente recordara. A partir de ahí, pues, empezamos a hacer diferentes pruebas, diferentes pruebas con vino y metiendo, pues, bueno, unas micropartículas de colores para ver qué tal efecto quedaban. Bueno, fracaso, volvimos a intentar, fracaso, con varias pruebas, varias pruebas, hasta que al final dimos con el producto a viva. Luego, pues, una vez teníamos el producto, pues, el sabor no acaba de encajar en lo que nosotros queríamos, hicimos un poco perfilándolo, hasta tener un sabor dulce, con un pequeño toque de moscatel, muy agradable de ver. ¿Halabas de un espumoso? Bueno, como tú bien has dicho, no es un cava, sino que es un vino espumoso, y no hay nadie en el mundo que lo haga, nosotros, bueno, durante años, durante varios años hemos estado en muchas ferias, hemos visto todo lo que hay, y realmente es algo novedoso en el mundo, ¿no? No existe. ¡Gracias!